Bienvenidos a MyLogitutoriales. En esta dirección de aquí también pueden ver mis tutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer una animación en la que pondré una imagen en blanco y luego se convertirá en negro la misma imagen. Bien, entonces voy a duplicarla, la he hecho arrastrando aquí, también podría ser con control J o dándole aquí con el derecho y de la ventana que sale, pues duplicarla. Bueno, estando ahora en la de arriba, cierro la de abajo y estando en esta parte de aquí, a esta la voy a poner morena. Ahora, entonces para eso tengo que seleccionar, cojo la herramienta del lazo poligonal y hago una selección. Por aquí no es necesario que me haga pegado a la carne porque como la parte de la capa no se pone, no cambia. Ya, por aquí sí, bien pegadito a lo del pelo para que no nos quede... Por aquí así. Aquí un poco con los... con la forma del pelo. Esto es un poco entretenido. Este trozo lo hago justo al pelo, pero ya una vez que llego aquí lo puedo hacer por fuera ya sin perder tiempo en eso. Entonces así. Ahora voy a hacer una selección a los ojos para... quitando selección porque si no se pondría todo negro. Entonces tiene que estar marcado el tercer cuadrito porque este es selección, una selección normal, nueva. Si tenemos este podemos añadir más selecciones y si tenemos este podemos restar dentro de la selección. Entonces dentro de lo que es la selección voy a hacer ahora para que se queden los ojos de selección. O sea, seleccionados fuera de lo de la selección para que los ojos no cambien, que se queden como están. Así. Ahora el otro también. Así. Y también a los labios. Y aquí tenemos un color... que sea como si fuera un marrón oscuro, pero en vez de marrón tirando un poco a granate. Y marcaremos aquí el cuadrito de colorear. Así. En esta parte de aquí nos quedaría muy oscuro. Tenemos que moverlo de ver a la forma que nos quedaría mejor. En esta parte de aquí. Ahora muevo estos otros de forma que se oscurezca. Una cosa así. Y este otro... Y este otro... Pues también una cosa así. Entonces ya... Así ya vemos que nos queda... Más en negro. Aquí le he pegado un poquito así. Una cosa así. Y entonces aquí ya lo dejaríamos. Le diríamos Open. Si quisiéramos un poco más negro, iríamos a imagen, ajustes... Y en vez de tono y saturación, que es lo que he hecho ahora, a brillo y contraste. Vamos a probar. A ver si dándole queda un poco más... Así queda más oscura. Así queda más oscura. Pero a esta parte le voy a dar un poco así porque se vean un poco más los rasgos de la persona. Y le digo Open. Y ahora ya quito la selección. Le digo selección, deseleccionar. Ahora que ya la hemos deseleccionado, pues le voy a dar aquí un degradado al fondo. Porque quedará más bonito. Cojo la herramienta de degradado. Voy a hacer este de aquí. Y le hago una cosa así. Tiene que estar el primer cuadrito seleccionado. Entonces la voy a hacer una cosa así. Y ahora nos iremos a Imagen Rating. Con el icono este de aquí es con el que pasaremos a Imagen Rating. Si en el que lo haga con otro Photoshop, tiene la ventana de animación en el mismo, pues iría a buscarla aquí a Ventana, si no la tenía a la vista. En este caso yo me voy con este a Imagen Rating. Así. Ya estamos aquí en Imagen Rating. Este cuadro lo voy a quitar, que es un cuadro. Aquí. Abrimos el ojo del fondo. Cerramos el del primero. Y entonces, teniendo este así, voy a hacer otro cuadro. Lo duplico este así. Y ahora voy a hacer un tercero. Y en el tercero cambiaré de aquí los ojos distintos para que cambie la imagen. Hago otro aquí. Ahora cierro la imagen de la persona blanca. Y abro la de la negra. Este así. Y ahora voy a dar aquí a Intercalar. Le doy a este para intercalar y pondré 10 cuadros. Y le digo OK. Así. Ahora vuelvo a hacer otro cuadro como este. Lo duplico. Le doy aquí. Y ahora en este, abro este, el blanco y cierro el negro. Y vuelvo a dar a Intercalar otra vez. Le doy aquí. Y daremos a Intercalar igual, 10 cuadros. Y le digo OK. Y entonces, aquí tenemos que poner tiempo. Estos ya tienen 0,2 segundos. Que es lo que voy a dejar. Se habrá quedado marcado de alguna otra vez. Pero suponiendo que estuviera 0, que otras veces nos salga 0, le damos un clic aquí. Para de esta ventana sacar la medida que quisiéramos darle. Tenemos que tener todos seleccionados. Entonces, hago un cuadro. Un clic en el último. Y otro en el primero. Pero antes de hacer el primero, aprieto la tecla mayúscula. Y así nos salen todos a la vez. Voy aquí. Y ahora, apretando la tecla mayúscula, doy aquí un cuadro. Un clic. Y como ya tenía seleccionado el último, se nos han seleccionado todos. Y en este caso es cuando haríamos clic en la flechica. Y le marcaríamos 0,2 segundos. Como ya está marcado, no lo hago. Pero al cuadro 13, porque teníamos 3 cuadros antes de dar a intercalar y intercalar un 10. Pues el cuadro 13, que es cuando hace los 3, aquí, le voy a poner, en vez de 0,2 segundos, le voy a poner los 2 segundos enteros. Aquí. Y al último 4, igual, al blanco, 0,2 segundos. No, los 2 segundos enteros. Así. Y ahora me voy al principio y le doy a la animación. Ah, ya, que no le he dado bien. Y ya vemos que va pasando despacio. Y ya se ha convertido en negro. Y ahora vuelve a ser en blanco otra vez. Entonces así ya la tenemos. Se nos pone en negro. Espera un poquito. Y se pone en blanco. Así ya la paramos. Así. Y entonces así ya sería esta animación. Lo guardaremos. Guardar optimizada como, que son las animaciones. Entonces iré a un archivo y en vez de que normalmente guardamos como, cuando hacemos cualquier otra cosa, cuando son animaciones, pues decirle guardar optimizada como. Si es otro Photoshop que tiene en la misma paleta la de animación, pues entonces en esas es guardar para la web. Y en estas es guardar optimizada como. Ya le daríamos aquí. Nos saldría una ventana para dejarla donde quisiéramos. Yo en este caso no la voy a guardar porque ya la tengo. Entonces la vemos así. Para que vean cómo queda. Le voy a dar otra vez a la animación. Que así lo ven mejor. Y ya vemos así que va pasando. Y se nos ha convertido la persona en negro. Y ahora pasa otra vez. Y se nos convierte en persona blanca. Así ya está aquí. Esta animación. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.